Luis, quede de lo mío. Bueno, vuelvo a intentar tocar la recriminación de la ronda. De tu puta madre, Víctor. ¿Quieres verbenas? Ha sido el mejor momento de la noche. Perdón. Yo voy con la recriminación de la gente que me ha dicho que lo tienes como sin relación. Cada cual que aporte su versión, lo repunte por capricho, lo compro cariño y sin record. Por lo menos ven en esta posición. No crees que te dejo sonar. Lo que estoy haciendo es aún, pero tengo para ti una indicación. Fuerte de quién se afirma. Cuál es tu propio corazón. Te voy con la recriminación. Te voy con la recritura en el cielo. ¡Gracias!